Hola que tal son todos bienvenidos a una nueva reacción Esta vez nos encontramos con la reacción a Yobisaki Tonrenren capítulo 6 Capítulo anterior quedamos En que la chica Había entendido todo mal De que De que el papucho Estaba con otra mina Pero no y el papucho fue a la casa Si no me equivoco De la mejor amiga que ella estaba hablando con ella Y la amiga lo llamó manso enredo Ahí pero al final el fue A aclarar las cosas Y bueno Y terminó dando un beso en la mano Diciendo por qué quería Aprender el lenguaje de señas Ay que pasó Le dio la chiripiorca No 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 o 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 No, 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 no. No, 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 no. Bueno, me hubiera encantado que lo hubiera visto. No, man. Oh, my God. No lo vio. No lo vio. Me estoy hueviando. No, no. Es que eso fue lo que dijo. Me corta un coco. No, no, no. Primero y después la puta madre. No, esta sí. Ay, Dios. Ay, por la puta madre, weón. El otro día me di cuenta que venden el manga en físico de esta weá. Digo, hoy día me di cuenta porque cuando fui a comprar manga, siempre paso por la sección de romance, ya de romcom, porque me encanta. Y pienso, hay que comprarme. Y lo vi, y lo vi, tiene como seis tomos físicos, una cosa así. Y lo pensé, lo pensé. Pero todavía tengo que terminar. Tengo que terminar cosas que estoy atrasado como de chinoco. Con el mal día con... Con Joribilla. Y después empiezo a coleccionar otra cosa. Y estoy pensando en coleccionar un romcom. Pero ahí estoy pensando si... Colecciono... Es que hay uno que quiero coleccionar, pero creo que lo va a sacar Milky Way. O me sale eso en la aplicación que hubo. Ellos lo van a sacar este año. Entonces coleccionaría eso. Me lo leo online. Y me encantaría tenerlo en físico. Me encantan las puertas. Me causa gracia que One sea así con Chizomarie. Y en persona con ella es un antipático culado. No? ¡Gracias! No lo haga, señora, por favor. Que triste, güey. No. yo lo tenía muy bajo yo lo tenía que decirlo ah me ha de ganar ¿Cómo? 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 No, este tipo ¿Cómo? ¿Cómo? Leí como la corneta Leí como el principio Lo primero y el final Leí que qué pasó Está escrito entre medio O a ver, a ver, a ver ¿Qué es eso? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo, Juan? ¡No puede ser! Capítulo 6 No Estas son las rancas que me encantan Capítulo 6 Ya pasó esto ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No, güey Me gustaría tener Un porciento de romanticismo Que tiene este güey Un puro porciento Es que va a tener que acostumbrarse A mirarlo más No, güey, qué bonito No, güey, qué hermosa No, no, güey, qué bonito No, no, güey, qué bonito No, güey, qué bonito ¿Qué es eso? la verdad es que también es que no me lo quiero ni más es que buen día por si es romántico toda la mierda no me lo quiero imaginar la verdad es que sí es único no como juega la asistencia la tremenda asistencia que se mandó un grande un grande un puto grande este tipo no aprendió tiene que ser al revés casi siempre la puedes atropiar no 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 creo que en el primer capítulo yo creo que había visto una cosa así como me gusta espero que al final sean novios o algo no esperaba que fuera para la mitad no esperaba que fuera para la mitad no esperaba que fuera para la mitad bien oh 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 Capitulazo, buen Capitulazo, señor capítulo No puede ser tan bueno ¿Hay que pasar aquí? ¿Muchas de nuevo? ¿Suscríbete al canal? No, no lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. No, no. ¿Pero? ¿No? Hermoso. Qué buen capítulo. Qué buen, buen capítulo. Bueno gente de YouTube, muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente reacción de Ubisoft y Torrenren. Adiós.